La reforma a la ley electoral y de partidos políticos provocará obstáculos a la labor informativa en los próximos años, aseguró la Cámara de Medios de Comunicación y la de Radiodifusión. Los representantes de los distintos medios de prensa se quejaron ante la Corte de Constitucionalidad sobre las repercusiones e inconstitucionalidad que se contemplan en el nuevo cambio a la ley y cómo les afecta en su labor. Mario Sandoval, presidente de la Cámara de Medios de Comunicación, dijo que de aprobarse las modificaciones, los partidos políticos solo podrán contratar 10 espacios diarios de 30 segundos en televisión, 10 en las radios por el mismo tiempo y el equivalente a media página de prensa durante la próxima campaña electoral. Asimismo, Edgar Archila, presidente de la Cámara de Radiodifusión, señaló además que los partidos estarán restringidos de contratar espacios e incrementar su presencia en los medios de comunicación. Las contrataciones de cualquier espacio de difusión estarán bajo la potestad del Tribunal Supremo Electoral. La querella no es vinculante a cualquier modificación en la ley.